Continuamos, continuamos con la cadenita de son popos Uy, cuidado Con la cadenita de son popos Salmadores acción Jalando Por allá Este evento sale pasar Usted cuanta el evento Dieciocho Veintiocho Veinte Ya ven Treinta Dos Cuatro Dos Cuatro Cuatro Oyo Ocho Nos contaron las bolsas cuantas sobraron Y así tenemos Que montón de limones Ocho De ocho Igual que el niño aquel De cinco se pasó nueve Y los cien bolsas compran los cien cabales salieron Dos Callate que les está contando Seis Oyo Ocho Tienes la gente esa que mantiene De la mano Y ya le iba a tirar Dale hija Dale 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 Tenga 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 Uy Llega No es que a veces no vienen cabales luciendo No es que a veces no vienen cabales luciendo ¿Cómo esto? ¿Cómo? Yo aquí me voy a ir de otro Y ya hemos descargado todo el palo a pie afuera que juegas avanzando para arriba Uy no miren ya cosas Uy no lo estamos destripando Así que se vaya y digan los limones Vamos a ir a comenzar ahí arriba Uy Necesito de ir a un despacito Uy las patas se ayudan Vamos a ir a un despacito No vendemos limones porque si no la gente no lo va a querer Y miren No, no lo vamos a vender Y le vamos a... No es que un ejemplo de alguna maitra Yo quiero tanta bolsa Nel Si es una bolsa o una Porque así le puede dar ¿Una por casa? Una por casa Una por casa Mira pues Está bueno, está bueno A la mañana hay que regalar cinco a la Vera A la mañana hay cinco a la Loto Ajá Hay gente que necesita Es a dólar, es a dólar A dos por el dólar A dos por el dólar A dos por el dólar Y todos combinándolo vamos a ir Que cierre dicen Ah Que cierre El portón Monten Allá viene Y nosotros queremos ir porque vamos deteniéndolos Que se vengan ¿Qué tal? Aquí estamos locos Y es que tú Limones, limones No, no hay que gritar todavía Que montón de limones 100 bolsas Hay cabales arriba en los bolsas Ah, pues sí Y los que viéramos Son 200 coras Sí ¿El dólar? Ah ¿El dólar? ¿100 dólares? No, sí a dólares ¿25? ¿20? ¿20? ¿130? Sí a dos por el dólar ¿1,50? ¿Ah, cómo pues? ¿A dos por el dólar? Sí A dos por el dólar Sí, vamos deteniendo los limones Deteniendo los limones Pues sí Si veniéramos a patas Veniéramos recogiendo cada bolsa A la hora de repartir Sí, yo voy a estar acá A la hora de repartir Ahí hay mucha gente Y ahí sí que sí Miren ¿Ustedes lo que dijeron y lo más Que regala limones A veces no, bien Al cabrón le voy a dar una Porque el cabrón está allá arriba Sí, sí Ah, pero por eso es donde está Yo no me pongo Estás agrededor ¿Dónde? Bien pronto Hasta donde Ahí pone el juez Puede llegar Sí, sí Ahí voy a llegar Él ya les coméis en la moto Esa va a venir Corriendo, corriendo Hasta las cajas lejos Vamos a llevar No lo voy a llevar hasta la casa Aquí está en el bordo ¿Qué tal? A mi escuela Ay, como anda bueno No dice nada, va Como anda bueno No dice nada Pues sí No es cierto Uy, qué oscuro Limones no quieren Andamos reglando limones Andamos reglando limones No, pues Gracias Bueno Estamos Dele, dele, dele Dele, dele, dele Ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás Ya deja la uña ahí Por venir viendo la cámara La cámara no la ves Y aquí la ando yo, pues Ya, bien Ahí nomás, ahí nomás Y los patos ahí andan bañándose Y yo les llené la cara ¿Las dejé? Como se me llora Según él son los bien cómodos Ay, mi hijo No hay que trabajar Que nos dejan más perros Sí, sí Andamos preñando limones A dos coles en la bolsada A dos coles en la balsa A dos coles en la bolsita A dos coles en la bolsita Limones Ahí se me dijo Dele, dele Ahorita vamos a pasar Dele Dele Hacele, amigo Y el cabrazón de río Pasando el río Dele, dele Que le dé Hombre, se le empujó Dele, dele, dele Dele sin miedo, hombre Sin miedo al éxito Dele, dele, dele Dele, dele Dele, mi hijo Dele, dele, dele Dele, dele Vaya Una Dos, tres, cuatro Vienen las bichas Vienen las bichas Ahí en el hielo Andan en el hielo Mi amor Yo lo pila Porque no me atras Allí no me pongo La protagora Fila, 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 fila Se lo pongo más que Bueno, está bien Ese refrigerio ya No era mentira Que andaba hambre Cuatro casas Una, dos Ah, pues Sí, a yo también Vámonos, vámonos Agárrela, pues Una de chapurrima Y allá Vende el juez Sí Y dije Que no, pero Capirito así de volar Pues tenemos que lanzar Rápido Vamos a armar la muerte Tú Y yo Los viéramos Vendidos En la moto ¿En el juez? En la onda, pues Vamos Más que aquí No vamos a caer Será que nos muerten Con chucha Uy Hola Vaya niño Pase para allá Quítese Buenas Ahí anda un giote Con chucho Un giote Con chucho Buenas ¿Quieren limones? ¿Quieren limones? Estamos regalando Sí Venga Hasta vengase No hombre No hombre De verdad Andamos regalando Limones Me trabo la lengua Sí, de verdad Para los elotes Gracias Vaya No me deja morder El perro De repente Se emocionan Y le cazan Una nalga Cada uno Luz Lo que vamos a hacer es que nos maten a la calle y griten si quieres pasemos que salgan y si no vamos de paso porque vamos de casa en casa para la noche ¿Vamos, vamos, vamos? Pues sí Nosotros también nos vamos a ir ahí por más Y como así nos vamos a ir ahorita Vámonos Vámonos Usted va a buscar en vivo Venga, décheme eso ahí Deteniéndolo, pues yo, manteca Manteca Margarina Margarina ¡Limones! Estamos regalando limones Bueno, vamos, vamos Andan locos ¡Limones! Si, andan locos Uy, voy a chuchomeando Ya lo va a mí Sí, de verdad Sí Qué pasito Qué pasito Deme una cara Llega Manteca Gracias Bueno Gracias ¡Limones! Quiero hacer un poquito Eso Sí, le dejamos ¡Venos! ¡Ahh! ¡Ah por el dólar! ¡Y eso no es mentira, como que vamos locos! ¡Si! Si, eso no es mentira, que somos locos y es cierto con gran suma hoyo que le queda todo hasta que le enjuagas vamos regalando limones limones hay un montón de casas pero solas un parlante ya traigo un micrófono mira la bocina como que dejas tunqueros compramos tucos tiene tucos que venda compramos coches se le acabo la pila limones regalados no quieren no pregunto uy cuidado limones regalados limones regalados limones regalados y regalados si pasó la ventana limones es broma son y ya después llegando aquí cinco dólares por la bolsita nombre nombre y la fecha agua bueno sí sí el de a dólar limones y todo muy rápido cuando llegan ahí y la barra de limones siendo tus tíos todos y aquí para los mejores de la casa pues si es que no va a tomar va a tomar limón con guaro no guardo con limón dijo como era la cosa? ya se me atreve a ver que le falla bien ni gritar puedes por el bombón limones son regalados limones limones? yo quiero dos limones que saben que acaban de traerlos limones te vas a poner dos limones cuantos dan por la cobra? te vas dando cinco limones te vas por la cobra le voy a agarrar los limones y vos mamones cuantos quieras por la cobra? tiene como a chica preguntar ya ya ves, no salieron preguntarle el negocio limones! regalados ay! 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 son regalados aprobate ganas ganas gana es la navidad es la navidad es la navidad cobrele no cuate que te apures desatinado viendo la tina ay! a ellos ando caminio pa porque salga me dago pero para mañana limones tina limones de pina y hasta la pizuña venía y haciendo en vivo como que como que tienen tiempos de no verse digo se han pasado 84 igual me va a dar avisa avisa hay una para ahí con mi cuñada usted es mi novia con el alete te voy a poner un beso a la langota y te las tatuadas también claro mi amor vamos a hacer acción muy cuidado vámonos adelante porque esto no dejan vaya en la noche las pagas jajaja usted grita que el trabajo que está saliendo el mac huevón así es que grite leemos adelante talia paso veloz paso veloz paso veloz paso veloz porque esto no dejan mañana ya la de char y el pan y el pan una sola basqueada nada más ay no ya basta uno de los limones uno de los limones uno de los limones regalados regalados quiere limones venga regalados 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 para el trago ay dios ay dios ay dios ay ya se moviaron y juan ni cuenta se dio de atrás de atrás de atrás de atrás tira dulce o besos aunque sea una chucha vamos a hacer ajá como cuando quieran ir con el dueño como kilo uno de los limones cinco cinco la mía se me ha dado la gaseosa ay estamos locos muy bien locos ahí está dormiendo limones limones regalados a todos los arreglados bueno limones regalados regalados agárrenlo para que mire dígale que le de una a mi novia Ibis ay cuidado vaya hijo del alcohol suave Beto que nosotros corriendo vamos aquí a mi novia le dice que no está ahí el marido ajá este es un decir pues pero puedes un decir le pueden dar cargas jajaja yo tengo novia yo tengo novia ay ajá una fufa tiene por eso son de jueves allá en el cruce en Crición hoy nos va a regresar la bolsa que nos agarró otra bolsa es un bolero jajajaja va ya me aburrí de ir corriendo también adiós el hielo no puede mire el hielo limones limones regaladas que hay limones limones ah vaya bueno vaya niño qué bonito qué bonito mejor bailas que no vayan queriendo nosotros las vamos agarrando ajá está bueno está bueno está bueno dijo la chanda dejada 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 ajá Beto que le cuesta pitar también pero no no para que la gente se alerte va son de a dólares son de a dólares limones regaladas quiere limones bueno hijo no 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 limones regalados limones estamos regalando limones bueno limones regalados allá viene allá viene allá viene limones qué dice Beto qué dice nada bilones no me hace mal y está volviendo серьез alguna cosa Bueno, yo ando sudando aquí de pura, venga, venga, vaya niño, que es ese escándalo pues, que es esa bulla, que es esa bulla, si, el lloro anda bravo, porque anda caminando, usted hubiera venido en la moto, oye, usted, que anda así, usted no reparte, porque está el churro, no tiene rango, y le creo, primo, entonces nosotros regresamos al próximo video, porque si no, mucho limón de limón es el dios.